En este vídeo les voy a compartir cómo preparar este detergente para ropa, el cual podemos utilizar para lavar a mano o en lavadora. Este jabón es muy bueno para lavar la ropa que está muy sucia o también nos ayuda a despercudir la ropa clara. Los ingredientes que voy a utilizar son, voy a necesitar este jabón que es jabón de barra de lavandería, el que estoy usando es jabón sote azul y este lo tengo en agua durante toda la noche, así es como queda ahorita que ya lo voy a preparar, esto es un litro y medio de agua. Voy a necesitar jabón, lavatrastes, pueden usar cualquiera, como pueden ver yo estoy usando una marca económica y ese es el que voy a utilizar, también voy a utilizar detergente líquido para ropa, un litro, este es el que voy a usar, también es económico, viene como les mencioné en presentación de un litro. Vamos a necesitar vinagre blanco, eso sí tiene que ser vinagre blanco, este es el que voy a usar, es de alcohol de caña, voy a necesitar también detergente en polvo, en este caso voy a usar este que es un multiusos, voy a necesitar un desmanchante para ropa, en este caso estoy usando este, es Polegia de esta marca, este lo encontré en el supermercado, dice que está hecho a base de bicarbonato y entonces por esa razón no voy a usar bicarbonato en esta ocasión, esto es lo que voy a usar, si ustedes no lo pueden conseguir, pueden usar cualquiera que sea para las manchas en la ropa, puede ser por ejemplo, OxiClean o Vanish. Vamos a necesitar también agua muy caliente y bueno, vamos a iniciar, este recipiente es de 12 litros y bueno, aquí voy a agregar primero 3 litros de agua hirviendo como pueden ver para que nos ayude a disolver el jabón, entonces voy a agregar aquí este jabón que como les mencioné lo tengo en litro y medio de agua y lo dejé en remojo durante toda la noche. Si ustedes quieren omitir este paso lo que pueden hacer es rallar el jabón y lo ponen directamente. Vamos a mezclar para que se vaya disolviendo el jabón y bueno, como pueden ver aquí ya está disolviendose el jabón, ya nada más me queda este pedacito, pero voy a continuar moviendo, la idea es de que quede disuelto totalmente. Aquí ya está totalmente disuelto el jabón de pasta, como pueden ver ya la cuchara no agarra ningún pedacito, entonces este ya está disuelto. Y una vez que ya está disuelto, entonces lo que vamos a hacer ahora es agregar el detergente en polvo. Recuerden que la lista completa de ingredientes así como las cantidades está en la descripción del video, entonces ahí se los dejo por escrito. Bueno, aquí ya le agregué el detergente, ahora voy a ir mezclando, esto es para que se disuelva también este jabón en polvo. Una vez que ya está totalmente disuelto el detergente en polvo, lo que vamos a hacer ahora es agregar el lavatrastes líquido. De este, solamente voy a agregar la mitad. Entonces, una vez que ya lo agregué, de la misma forma voy a estar moviendo hasta que se integre bien con los ingredientes anteriores, entonces continuamos mezclando hasta que se disuelva totalmente. Una vez que ya está disuelto, ahora voy a agregar el detergente líquido para ropa, de este sí voy a agregar el litro completo, entonces pongo aquí todo el contenido del sobre. Y vamos a continuar mezclando, vamos a igual a tratar de que se integren bien los ingredientes y bueno, como pueden ver aquí ya este, aquí el agua empieza a enfriarse, entonces agregamos dos litros más de agua hirviendo para mantener la temperatura. Aquí voy a mover un poquito para que se integre bien el agua. Ahora lo que voy a hacer es agregar el quita manchas, de este también voy a ocupar solamente la mitad, como pueden ver es la misma cantidad de detergente que de este quita manchas y son aproximadamente 150 gramos de cada uno o una taza. Ahora voy a mezclar, este lo voy a mezclar un poco más despacio y este al agregarlo ustedes van a notar que empieza a espesar más el jabón, miren, como pueden ver ya se está haciendo más espeso. Entonces, ya por último lo que voy a hacer es agregar el vinagre, de este solamente voy a agregar una cuarta parte o un cuarto de litro, aquí tenía la mitad, entonces voy a agregar la mitad de esa mitad y nosotros si agregamos más vinagre lo que va a hacer es que no nos va a hacer tan espumoso nuestro jabón, entonces por esa razón solamente voy a poner un cuarto y este vinagre nos ayuda a conservar nuestro jabón y además le quita los malos olores a la ropa, entonces es necesario ponerle pero no vamos a ponerle mucho para que no nos corte la espuma. Y bueno, con esto ya queda terminado el jabón, aquí tengo aproximadamente 8 litros de jabón y ya por último lo único que voy a hacer es envasarlo una vez que se enfríe y listo. Bueno amigos, con esto ya queda terminado el jabón, espero que lo realicen, la verdad es que yo este jabón ya lo utilizo, como les menciono para la ropa muy sucia es muy bueno, también me ha ayudado a despercudir ropa blanca o ropa clara, pero en general lo uso para ropa de color y ropa clara. Más adelante les compartiré un vídeo que es para ropa blanca, por ahorita les comparto este, espero que lo realicen. Bueno, no olviden compartir el vídeo si les gustó, los invito a que se suscriban a mi canal si es que aún no lo han hecho, recuerden también presionar la campanita para que les lleguen las notificaciones cuando suba un vídeo nuevo. Bueno, pues espero que este vídeo les guste, que les sea útil, pero sobre todo que lo preparen. Muchas gracias y los espero en el próximo vídeo.